El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois, la concejal de Cultura Ana Ruiz y la también Edil María del Mar Collado saludaron a los escritores antes de iniciarse la actividad. Como es habitual, el Aula de Literatura tuvo el formato de entrevista donde las preguntas fueron formuladas por Sara Manzano, colaboradora de la Delegación de Cultura, si bien Ruiz Bois se encargó de una breve presentación. El primer Edil indicó que había leído La novia gitana y La bestia, dos libros que le habían gustado mucho y recordó que el Aula de Literatura José Cadalso tiene ya más de 150 ediciones en su haber, tras haberse recuperado el año pasado con gran éxito y con escritores como Carmen Posadas o Benjamín Prado. Por su parte, Sara Manzano comenzó su intervención preguntando sobre La bestia. Los autores explicaron que habían elegido el año 1834 como marco temporal porque en Madrid sucedieron cosas que les resultaron muy atractivas para su historia. En este escenario cuentan la historia de un joven, Lucía, que busca a su hermana, la cual ha caído en garras de la bestia, un asesino en serie que desmembra a sus víctimas, todas niñas. Señalaron que muchas de las situaciones que aparecen en el libro tienen cierto reflejo en el presente. Adelantaron que les gustaría escribir Una bestia 2, pero no como una continuación, sino también se desarrollará en esa época. En cuanto al proceso creativo, explicaron que además de escritores que trabajan en soledad, son también guionistas que trabajan en equipo, de manera que cuando lo hacen, como Carmen Mola, lo pactan todo. Confesaron que la idea de escribir a seis manos surgió un día que se fueron de cañas. En cuanto a la polémica que surgió cuando desvelaron su identidad, ven como positivo que aunque fuera solo durante unos días, se habló de literatura en España. Consideran que la ventaja de escribir con seudónimo es que mandan las novelas a defenderse por sí solas. Adelantaron que en otoño saldrá la cuarta obra de la saga policíaca de Elena Blanco, titulada Las Madres, y que se ha terminado de rodar la serie La novia gitana, que se emitirán a tres media player y probablemente también en Amazon. Tras la charla, que duró una hora y media aproximadamente, Jorge Díaz, Antonio Mercero y Agustín Martínez firmaron ejemplares de sus libros a muchos de los asistentes. Hay que recordar que Javier Cerca será el protagonista del aula de literatura José Cadalso del miércoles 29 de junio a las 8 de la tarde.